Música Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a esta semana. Primero que nada, nuestro agradecimiento con todas las personas que saludaron el relanzamiento de la imagen audiovisual de esta semana y esta noche. Gracias también por sus sugerencias que tomaremos en cuenta mientras realizamos los últimos ajustes técnicos en nuestro estudio de grabación. Esta noche les presentaremos un reportaje especial sobre la celebración de la Navidad que se llevará a cabo este año con 565 presos políticos en las cárceles de la dictadura. Una cifra de reos que es 5 y hasta 10 veces mayor que las peores épocas durante la dictadura somocista cuando existía una insurrección armada. Y entre esos centenares de presos, les presentaremos un perfil de las hermanas Olesia y Tania Muñoz, originarias de Niquinomo. Les presentaremos la historia de cuatro estudiantes de la UNAM Managua que estuvieron atrincherados en ese recinto universitario durante las protestas y hoy están viviendo en el exilio o en la clandestinidad. Y al final del programa, la sátira de las noticias en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. La organización internacional Reporteros Sin Fronteras publicó un nuevo informe sobre el recrudecimiento de la violencia contra los periodistas y medios independientes en Nicaragua. Esta semana, el cronista deportivo Miguel Mendoza fue asaltado junto a su esposa en la entrada de su vivienda. Los encapuchados los despojaron de su camioneta, celulares, una computadora portátil y sus documentos. Familiares de simpatizantes andinistas se sumaron a la campaña oficial en contra de Miguel Mora, director de 100% Noticias, y le pidieron a la fiscalía que lo castigue por incitar al odio, a la violencia y a levantar tranques. El periodista y su esposa, Verónica Chávez, denunciaron que han recibido amenazas de muerte por parte de agentes policiales. En León, las instalaciones de Radio Darío fueron allanadas ilegalmente por policías que esposaron a cuatro trabajadores y los amenazaron con cárcel si continuaban laborando en la radioemisora. Ellos entran y lo primero que hacen es ingresar directamente a cabina, los ponen en línea, comienza el comisionado Fidel Domínguez a relatar y a expresarse de lo que él creía de lo que yo era, un terrorista, un golpista, que había financiado las barricadas y que por lo tanto le había hecho mucho daño a Nicaragua y que todos los periodistas tenían una oportunidad más, que era la última, que era esta vez para evitar mayores represalias para ellos. La Policía Nacional se niega a liberar a Alex Vanegas, pese a que existe una orden de libertad firmada por la juez Nalia Úbeda Obando, del juzgado tercero local de lo penal. Vanegas fue detenido por la policía el pasado 2 de noviembre, día de los muertos, en el cementerio Milagro de Dios. Portaba una bandera azul y blanco para solidarizarse con las familias de los caídos en las protestas. La policía lo persigue por el presunto delito de escándalo público, una falta que ni siquiera amerita pena de cárcel. La justicia del régimen orteguista declaró culpable al exdiputado liberal Nardo Sequeira Baez por los supuestos delitos de crimen organizado, entorpecimiento de servicios públicos y tenencia ilegal de arma de fuego. Sequeira participó en la protesta cívica en el departamento de Chontales, pero el partido de gobierno lo acusa sin pruebas de haber dirigido el tranque de Lóvago, en el kilómetro 166 de la carretera Alrama. Ahora la fiscalía solicita una pena de ocho años para Sequeira. En un ataque político sin precedentes, el mandatario Daniel Ortega acusó a su hermano, el general en retiro Humberto Ortega, ex jefe del ejército, de convertirse en un peón de la oligarquía y el imperio. Ortega aseguró que su hermano se pasó al lado de los que habían ganado las elecciones de 1990 y le acusó, sin pruebas, de haber ordenado al ejército disparar contra los trabajadores del Estado en las protestas. Sin embargo, no dijo nada de la muerte del subcomandante de la policía, Saúl Álvarez, que fue asesinado por un paramilitar orteguista. Durante la clausura del 16 Congreso de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, Ortega también atacó de forma virulenta a la Iglesia Católica, calificando de terroristas y criminales a los obispos de la Conferencia Episcopal. Tres días después del discurso de Ortega, una mujer atacó con ácido sulfúrico al vicario de la Catedral de Managua, Mario Guevara. La agresora fue identificada por la policía como Elis Liodidovna Ghosn, una ciudadana rusa de 24 años de edad. Según la policía, Ghosn atacó al cura porque el diablo le ordenó matar a alguien. De lo contrario, el diablo le quitaría la vida a ella. El vicario fue atendido por quemaduras en un hospital local. Un análisis del Instituto Nicaragüense de Estudios Tributarios reveló que las recaudaciones de impuestos en 2018 tendrán un decrecimiento de menos 3% como resultado de la contracción económica. El Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas denunció que sus cuentas bancarias fueron congeladas sin recibir notificación alguna del banco, la Fiscalía o el Ministerio de Gobernación. Ese mismo día, la Asamblea Nacional, controlada por el orteguismo, inició el trámite de un decreto de cancelación de la personería jurídica del IEP. El decreto está en agenda para la próxima semana y, de aprobarse, desembocaría en la liquidación y cierre de la institución. La acción se ejecuta en el marco de una investigación por supuestos delitos de financiamiento al terrorismo en contra de Félix Maradiaga, director de la institución, quien se encuentra en el exilio. Esta es la segunda embestida del oficialismo en contra de un organismo no gubernamental independiente. La primera fue el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud, CISAS, cuya personería jurídica fue anulada y sus bienes confiscados tras la expulsión del país de su directora, Ana Quirós. Organizaciones nicaragüenses de derechos humanos solicitaron a la CIDH incluir al gobierno de Ortega en el capítulo 4 de su informe anual, una especie de lista negra de los países que más incumplen con los estándares internacionales y nacionales en materia de derechos humanos. Las organizaciones nacionales participaron en una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, mientras que el gobierno de Nicaragua se ausentó de la audiencia. Nosotros pensamos que en esta ocasión la Comisión tiene que ser coherente con su valoración, porque hoy mismo en la audiencia prácticamente había una aceptación e incluso una ponderación muy fuerte por parte de la Comisión acerca de la situación de Nicaragua. Ponderación y preocupación que fue secundada de manera muy firme por la representante regional de la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Y a propósito de esta audiencia que se llevó a cabo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en la que se ausentó el gobierno de Ortega. Mañana lunes se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos y el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como todos los años, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, ha convocado a una marcha que ahora se encuentra amenazada por la imposición de un Estado policíaco en el país. La otra noticia es una investigación periodística que publica a partir de hoy confidencial sobre los invasores de tierras que mantienen ocupadas más de 5.000 manzanas en distintos departamentos del país. La pregunta que intenta responder esta investigación es ¿quiénes son los tomatierras? Que en algunos casos han empezado a lotificar terrenos que no son suyos y en otros han intentado extorsionar a sus dueños demandándole una suma de dinero millonaria para que estos recuperen sus propias propiedades. El caso más escandaloso es el de las tres fincas de Doña Esperanza, la calle de Gili en Rivas, que fueron ocupadas por 40 hombres armados. Y ahora resulta que el líder de los tomatierras, de seudónimo Félix, le está pidiendo a la familia Gili que le pague 5 millones de dólares para que pueda recuperar propiedades que les pertenecen desde hace más de 200 años. En cualquier país en que existe un mínimo respeto por el Estado de Derecho, estos tomatierras armados estarían detenidos y procesados por las autoridades. Pero aquí no solamente operan con la complicidad de la policía, sino que además reciben órdenes directas del Frente Sandinista. Y aunque es cierto que también hay tomatierras que son precaristas y padecen de una genuina necesidad social por el enorme déficit de viviendas que existe en el país, muchos de ellos fueron usados políticamente por el partido de gobierno. Primero los reclutaron para que fueran a atacar los tranques, con la promesa de que recibirían tierras a cambio. Después les cobraron entre 100 y hasta 200 dólares por un lote de terreno. Y finalmente, cuando ya no los necesitaban, los descartaron y fueron desalojados. Esa es parte de la investigación sobre los tomatierras que publica hoy Confidencial. Y ustedes pueden leerla en la dirección www.confidencial.com.ni. Vamos a una pausa y regresamos con la pregunta que se hace en muchísimas familias hoy en Nicaragua. ¿Cómo se puede celebrar la Navidad con 565 presos políticos? Nicaragua se está convirtiendo en una gran cárcel. Daniel rebasó todo con respecto a lo que somos hacía. Y ahora vamos a la historia de la Navidad sin presos políticos. Una tradición encabezada por los estudiantes y los pobladores de los barrios en los años 70, en la lucha contra la dictadura somocista. En esta Navidad en Nicaragua hoy no se vive una guerra, ni una insurrección armada, pero hay 565 presos políticos en las cárceles como resultado de la represión. Wilfredo Miranda nos cuenta la historia. Esta mañana fueron presentados miembros de una banda terrorista que operaba en el departamento de Masaya. Desde que comenzó la rebelión de abril, el régimen de Daniel Ortega ha enviado a la cárcel a más de 500 ciudadanos que participaron en la protesta cívica. Es el mayor número de presos políticos en la historia de Nicaragua. Mi hijo se llama Kevin Rodrigo Espinosa, un estudiante activo de la UNI. Él fue apresado el 11 de julio en la rotonda de Nindirí. Y la verdad es que yo me sumo a las madres que están pasando por el triste dolor de pensar una Navidad sin nuestros hijos, sin los esposos y sin un pariente dentro del hogar. De acuerdo al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, 565 personas no compartirán las fiestas de Navidad con sus familias. De estos 565 reos políticos, 477 están siendo procesados, 85 han sido condenados. Fuerza Nicaragua, fuerza Nicaragua. Mi hijo fue condenado a 17 años y medio, lo acusan por terrorismo. Otra falla también de parte de las autoridades y los jueces, porque la ley del terrorismo fue, la reforma fue aprobada el 20 de julio y a mi hijo lo apresaron el 11 de julio, por tanto no tienen por qué aplicársela. Sin embargo, le dieron la mínima de la máxima de la ley del terrorismo. Los procesos judiciales están plagados de anomalías. Recluidos en las cárceles, los presos políticos sufren abusos y maltratos. A pesar de este panorama desolador, los familiares se aferran a la esperanza en la época navideña y demandan su libertad. Que nos regresen a nuestros hijos. Ese sería el mejor regalo como presidente. ¿Verdad? Y la vicepresidenta. Si habla de reconciliación, de paz, de amor, de unidad. Yo creo que el mejor regalo que ella nos podría dar a todos los nicaragüenses, a todos los que tenemos presos y presas políticas, que nos regresara a nuestros hijos. Lilian Ruiz pertenece al Comité Pro Libertad de las Presas y los Presos Políticos. Las mismas cosas que pasaron en la dictadura de Somoza se están repitiendo en la actualidad. La Navidad sin presos políticos, eso sufrió bastante efecto en aquella época. Y nosotros también por eso ahora estamos demandando una Navidad sin presos políticos porque queremos que nuestros hijos sean libres, nuestros esposos, todos nuestros presos y presas políticas, porque ellos tienen hijos. Y esos hijos los están extrañando en esta época de Navidad. Durante la dictadura somocista, la represión siempre tuvo presos políticos. Unos eran opositores cívicos y otros guerrilleros o colaboradores del Frente Sandinista. ¿Cuál es la consigna? ¡Feliciente! ¡Feliciente! Entre 1975 y 1977, unos 100 guerrilleros sandinistas fueron juzgados por un Consejo de Guerra. El máximo fue después de la toma de la Casa de Chemo Castillo, que desataron unas represiones bastante enormes. En el pico, digamos, de la represión estuvieron más o menos unos 100 presos políticos. Digo 100 porque se procesaron como 200, pero una parte de ellos fueron sentenciados en ausencia. En Consejo Militar, porque Somoza legalmente estableció el estado de sitio, no como ahora que no hay legalmente establecido, pero de facto estamos funcionando como un estado de excepción. Cuando comparamos los números es totalmente fuera de razón. Es decir, alguien me decía, Nicaragua se está convirtiendo en una gran cárcel con un cielo azul. Pero el tema es que las condiciones carcelarias de esas más de 500 personas son condiciones que ni siquiera sabemos porque los familiares, por lo que tengo entendido, no tienen todos acceso a ver a sus prisioneros. No les quedó más alternativa que lanzarse armados a asesinar al pueblo para intentar derrocar al pueblo, que es el gobierno y que es el presidente de este país. La diferencia entre ambas dictaduras la define las formas de lucha. Yo juré cumplir fielmente con los preceptos de nuestra carta fundamental. Somoza enfrentó un movimiento armado. Somoza combatía una guerrilla armada. Ahora lo que ocurrió en Nicaragua fue una sublevación pacífica, sin armas. La gente estaba detrás de la barricada, al igual que estuvimos en los años 90, luchando contra medidas que aplicaba doña Violeta o que aplicó después Arnoldo Alemán. Se hicieron tranques, se hicieron interrupción del transporte, pero ninguno de esos gobiernos mandó a hacer lo que hizo Daniel, disparar a gente desarmada. Hay una consigna que dice Daniel y Somoza es la misma cosa. Yo digo que no, no es la misma cosa. Daniel rebasó todo con respecto a lo que Somoza hacía. Con Somoza todavía había el derecho de manifestarse, gritarle a Somoza, soltar a nuestros presos, soltar a los secuestrados. En la época de Somoza, los familiares de los reos y la población siempre se movilizaron, demandando la libertad de los presos políticos. Los estudiantes universitarios de esos años ya venían luchando desde el, pues yo desde donde tengo memoria, desde el 67, por la libertad de los reos políticos y más que por la libertad de los reos políticos era para que aparecieran los reos, que no fueran asesinados como era la práctica de Somoza en los años anteriores. En septiembre de 1970, la protesta tomó un giro dramático. Los estudiantes se tomaron a Catedral de Managua. Ya era un escándalo que había presos políticos que habían cumplido condenas y el gobierno no los dejaba salir. Hubo una asamblea para decir que se hacía, porque había muchas propuestas que se desechaban, otras que se volvían a hacer y así por así. En un momento dado que la gente está cansada y se sigue debatiendo, se me acercó un compañero de clase de Derecho, hermano de Lenín Cerna, que se llamaba Angel Cerna. Entonces me dice el cura, me dice, ¿y no crees que podríamos tomarnos la catedral como medida? Hombre, le dije yo, me parece buena medida, ¿verdad? Entonces yo la propuse a la asamblea. Se armó una algarabía tremenda. Todo el mundo vio en ello la respuesta a lo que se buscaba. En 1970, Edgar Parrales era sacerdote y estudiaba Derecho en Aúca. Él fue uno de los principales artífices de la toma de catedral. A un lado estaba el Palacio Nacional, que era sede del Congreso, de la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, había dos cámaras, de la Dirección General de Ingresos, de la Oficina Tributaria Común. O sea, un edificio donde entraba y salía montones de gente todos los días. Obviamente para nosotros era un vivero de información. Es decir, era un mensaje político cercano y contundente al régimen de Somoza. Claro que sí. Entonces empezaron los medios informativos nacionales e internacionales a informar, ¿verdad? Se convirtió en una crisis tal que Somoza tuvo reunión permanente con su gabinete para analizar la crisis. Ahorita está un muchacho porque lo está rodeando la guardia y me llaman para que intervenga ahorita. ¿En dónde está? La toma de catedral concluyó por la intervención del entonces obispo Miguel Ován de Uravo ante Somoza. Los estudiantes abandonaron el templo y los presos políticos fueron liberados posteriormente. La experiencia marcó la pauta de las siguientes campañas. En el 72, como se estaba queriendo que no hubiera presos políticos y se lanzó la campaña en Navidad sin presos políticos, como el gobierno no reaccionaba para presionarlo, se tomó esta medida. Que tomaron las iglesias a la catedral, San Antonio, San Sebastián, el Redentor. Y luego, ¿qué pasó? Que estudiantes universitarios y estudiantes de secundaria del resto del país se empezaron a tomar las iglesias en León, en Granada, en Masaya, en Estelí, en todo el país. Y se formó un fenómeno global, que hubiera una Navidad sin presos políticos. En 1972, Marlene Chou era una líder universitaria. Seguía el ejemplo del padre Fernando Cardenal. En esos años había ya una cercanía entre el movimiento estudiantil de la UCA y el movimiento estudiantil de la UNAM. Y eso provocó que nos juntáramos en luchas como las tomas de las iglesias, hechas por jóvenes cristianos formados por Fernando Cardenal y por Uriel Molina, que en esos años era un hombre de vida revolucionaria. La campaña Navidad sin presos políticos de 1972 fue suspendida de golpe por el terremoto de Managua. En el año 72, en los movimientos cristianos, nos tomamos la Catedral de Managua. Estaba ahí el padre Fernando Cardenal, quien también ya había participado en las tomas del año 1971. Esa toma de catedral fue interrumpida por el terremoto. Nosotros estábamos en la Catedral de Managua cuando se cayeron partes de las estructuras y literalmente algunos presos políticos salieron, por ejemplo de Metlán, porque se cayeron las paredes del hormiguero. Las campañas por la liberación por los presos políticos fueron la primera escuela de solidaridad de los estudiantes universitarios y de secundaria. En este año 1973 hubo una campaña que fue un parteaguas, porque por lo menos en León, además de la toma de las iglesias, la Catedral, el Calvario, San Felipe, la Ermita de Dolores, se acompañó de grandes movilizaciones que por primera vez llegaron a los barrios debido a que la represión fue tan brutal que los estudiantes nos parábamos en las esquinas y la guardia nos perseguía y entramos a los barrios y conseguimos la libertad de Chico Ramírez, quien ya había cumplido su condena y lo mantenían en la cárcel y también logramos la libertad de don Efraín Nortal Walton, que era un profesor universitario de El Salvador que había caído acá en Nicaragua. Eso fue todo diciembre la jornada y logramos la victoria en enero. Era una presión social muy fuerte, porque es decir, para nosotros, para los nicaragüenses, te digo, la Navidad, estar juntos, incluso la gente que tenía vínculos con Somoza, le mandaba cartas, hacía gestiones para que liberaran a los presos y en ocasiones liberaban a esos presos políticos. Lea Guido fue una de las promotoras de la Asociación de Mujeres ante la Problemática Nacional. Ampronac se formó en septiembre de 1977. Antes del 78, 79, las campañas por los presos políticos eran parte de movilización ciudadana y mujeres que quizás hoy de mi edad eran las madres o abuelas que se solidarizaban con esos jóvenes en los atrios de las iglesias, los grupos artísticos hacían campañas, se hacían pintas en las calles, hicieron huelgas de hambre por los presos políticos, incluso en Lunán hicieron una huelga de hambre por la libertad de los reos políticos y particularmente era, recuerdo, Tomás Borges y había otros. Y era en Lunán. Y ahí no entró la Guardia. En las peores épocas de la represión somocista, la dictadura llegó a tener un máximo de 100 reos políticos. Sin embargo, Ortega hoy tiene cinco veces más presos sin enfrentar una insurrección armada. No tiene punto de comparación. En esos años todavía las juventudes podían protestar en las calles. Nosotros hacíamos caminatas de León a Managua, por ejemplo. Nosotros tuvimos enfrente el batallón de combate general Somoza, por ejemplo. Pero el rector de la universidad, que en este caso del que te hablo era el doctor Túnema, podía salir y dialogar con los jefes militares, agarrar un teléfono y hablar con el jefe militar de la región y llamarlo a la cordura. En este tiempo aquí es completamente imposible. La situación de represión de esos años, que era feroz, tenía por lo menos un viso de un respeto a la ley, entre comillas. La dictadura Ortega Murillo ha cerrado todos los espacios para la protesta ciudadana. A través de los medios de comunicación nosotros estamos tirando el perfil de un preso político que la gente sepa que los que están secuestrados no son vagos, no son terroristas, no son los antisociales a como ellos dicen, sino que son personas que estudiaban, profesionales, inclusive hasta sostén únicos en sus hogares. Estamos viendo que son personas de bien las que están secuestradas. Sí nos hemos visto tentados a hacer huelgas de hambre, porque es una demanda justa la que nosotros haríamos, pero siempre nosotros pensamos en la seguridad de los familiares de los presos y presas políticas, porque ya es bastante el dolor que causa tener a un hijo, al esposo, al primo, al pariente preso, como para que nosotros también corramos con la misma suerte, porque además de eso nosotros somos las voces de nuestros hijos, las voces de los presos políticos. Hasta ahora, el presidente Ortega pretende ocultar la existencia de la mitad de los presos políticos y los que sí admite tener en la cárcel los califica de presos comunes. La cosa ahora es descomunalmente peor, ¿verdad? Peor por dos razones. Por una, porque el número de gente aprisionada es verdaderamente inmenso. Y en segundo lugar, la actitud de este régimen sandinista, al cual apoyamos para que se respetara la ley, tiene una actitud verdaderamente, digamos, obtusa de no quererse de ninguna manera ninguna de las peticiones que se le hacen. Todos los que están ahí presos no son presos comunes, son presos políticos. Les han inventado delitos comunes, se los han inventado, con testigos falsos, con una fiscalía totalmente anuente a la política del gobierno. Entre los presos que pasarán esta Navidad sin el calor de sus familias, se encuentra el profesor universitario Ricardo Baltodano. Él es hermano de la historiadora y exguerrillera sandinista Mónica Baltodano. Mi hermano, supuestamente hoy, le iban a hacer su juicio. Él estaba pensando que era hoy que iba a llegar. Mi cuñada se soltó en llanto porque la gente tiene la expectativa de que salgan libres. Y eso es lo que debe haber aquí, que salgan todos libres. Porque ninguno de ellos es criminal. Mi hijo es cantante, mi hijo le gusta tocar instrumentos musicales. Y para Navidad, él es el que hacía las fiestas en la casa. Es una persona de que le gusta agarrar las pólvoras y jugar con ellas. Hay niños y entonces él es el niño grande, le decíamos nosotros, porque manipulaba las pólvoras. Hoy en día, eso para la familia va a ser un golpe, porque ese espacio no está ahí. Está vacío. Está el espacio, pero él no está. Y eso nos llena de dolor. Ese es el drama que viven hoy los familiares de los presos políticos. Nunca en la historia de Nicaragua, en los últimos 50 años, había existido una cantidad tan grande de presos políticos. Incluso bajo la dictadura somocista en 1978, cuando las cárceles se encontraban llenas de prisioneros condenados y el Frente Sandinista organizó la toma del Palacio Nacional con un comando guerrillero. Al final, fueron liberados 50 presos políticos. En cambio, hoy, bajo la dictadura de Ortega, cuando no hay guerra ni insurrección armada, existen 10 veces más presos políticos, hasta sumar 565 ciudadanos que se encuentran acusados del presunto delito de terrorismo por haber participado en una protesta cívica. Veamos ahora el caso de las hermanas Olesia y Tania Muñoz, dos presas políticas originarias de Niquinomo. La Fiscalía las acusa por el presunto delito de terrorismo por haber practicado la solidaridad con los jóvenes que protestaban. Franklin Villavicencio nos cuenta la historia. Las autoridades las consideraban como las promotoras, las cabecillas, las organizadoras de los tranques en Niquinomo. Ellas siempre las tacharon, desde el primer instante, las tacharon que ellas eran las levantamasas, como también las han llamado a fines al gobierno en Niquinomo. Mi hermana Olesia es la que sobresale porque siempre ha tenido un liderazgo nato. Ella siempre tiene un imán, por decirlo así, por los jóvenes, hacia los jóvenes. Los jóvenes se acercan a ella y tienen una gran afinidad por ella. Desde niña a ella siempre le gustó la música. En el caso de mi papá fue el que la encaminó en el canto sacro. Mi papá fue un hombre entregado a Dios. A todos nos encaminó en las cosas de Dios. Pero en particular ella siempre fue la música. Mi mamá la describo yo como una persona fuerte, luchadora, que no le tiene miedo a nada. Que puede defender a capilla espada su país, a los jóvenes, sobre todo porque ella es madre de tres jóvenes. Y que por amor a su patria, por amor al prójimo, ella pues está ahí. Ella pues la apoyaba con los jóvenes, dándole ánimo, llevándole a los muchachos pues ayuda de comida, llevarles café, estarlos animando sobre todo, abrigándolos con un amor de madre a todos los muchachos. Ella era muy, muy gentil con todo ello. Mi mamá la capturaron el 31 de julio a las 1 de la tarde. La capturan junto con mi tía Olesia, con mi tío José Denny, mi tía Carmen, mi hermano y mi hijo y dos sobrinos, hijos de Carmen. Los capturan a todos. Cuando llegaron los paramilitares, la policía, en busca de mis dos hermanas, pues yo pensé lo peor de esa gente. Yo amargamente yo lloraba todas las noches. Yo pensaba en mis tres hermanos. Yo pensaba más en Olesia porque era la más buscada. Me imaginaba lo peor. Todo lo que le iban a hacer ahí en Masaya. En el chipote por igual. Las veces que la fui a buscar al chipote, pues me la negaron. Yo le llevaba su comida. Me decían que nadie había con ese nombre. Sí, las dos anduvieron juntas en las marchas. Como todo ciudadano, como todo protestante que hace su protesta porque está algo mal. Sí, así. Y la verdad, pues sí, a mi mamá la acusan de los mismos delitos que están acusando a mi tío Olesia también. Ellas nunca esperaron estar en esta situación. Y una de las cosas es que nos dicen, pues, que les transmitamos a los nicaragüenses. Que sigamos en la lucha. Que aunque estén encerrados, a ellas jamás las van a callar. Han luchado. Han visto por su prójimo, por las demás muchachas que están ahí con ellas, que las han defendido. Conozco a mi mamá y a mi tía que son de carácter fuerte. Y sé que ellas cuando le toman cariño a algo es porque ellas se aferran a eso y lo defienden a capa y espada. La sentencia en el juicio contra las hermanas Muñoz será dictada este martes 11 de diciembre. Sus familiares esperan tenerlas nuevamente en su casa en una Navidad sin presos políticos. Vamos a una pausa y regresamos con la historia de los estudiantes universitarios que se atrincheraron en la UNAM Managua. Me siento como inmigrante dentro de mi país. Ya no sos estudiante. Ya no estás en tu país. El martes pasado el comandante Ortega otorgó una condecoración a los líderes de la Unión de Estudiantes de Nicaragua, UNEM, cuyo principal mérito ha sido aplastar la autonomía universitaria. Liberar a los estudiantes del control de UNEM y restituir la autonomía es una de las banderas de la rebelión de abril que aún sigue vigente. Nuestros colegas Franklin Villavicencio y Claudia Tijerino conversaron con cuatro estudiantes de la UNAM Managua que se atrincheraron en ese recinto universitario y hoy forman parte de las víctimas de la represión y la persecución. Y pesa. Estar en este país día a día es demasiado complicado. Me siento como inmigrante dentro de mi país. Y a veces me siento mal porque perdí lo que por muchos años había cosechado porque no es fácil aplicar el examen de emisión de la UNAM Managua. El 7 de mayo unos 100 estudiantes se atrincheraron en la UNAM Managua. Su principal objetivo era recuperar la autonomía secuestrada por la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua. UNEM es el brazo partidario del gobierno dentro de las universidades públicas. Así fue como estos jóvenes pasaron de cargar libros a huir de las balas. La lucha que teníamos dentro de la UNAM era más que todo por intereses estudiantiles. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Y después tomando en cuenta las noticias que corrían en las redes sociales, en los medios. Entonces los muchachos dijeron, nuestra lucha va a ser de ahora en adelante por la autonomía y por la libertad de Nicaragua. Porque nosotros tenemos la lucha estudiantil, pero apoyamos la lucha del pueblo. En todo este tiempo que vos estuviste en el recinto, ¿cuál fue el momento más difícil que te tocó vivir? Uno de los más difíciles fue el 23 de junio, el Día del Padre. Nos estaban atacando en la primera barricada de la rotonda. Y de repente, yo escuché gritos que pedía un médico. Lo único que hice fue correr. Correr. Y mientras corría, decía que no me den, que no me den, que no me den, que no me den. Entonces, mientras iba corriendo, sentía el pavimento donde las balas pegaban y salpicaban las piernas. Entonces, me tiré y traté de proteger su cabeza con mi cuerpo. Entonces, cuando yo bajé la mirada y en mi bolsa había una luz. Y entonces, era el celular del muchacho que se alumbraba con su teléfono. Y cuando él se desmayó y lo monté a la camilla, yo agarré su teléfono y lo metí a mi bolsa. Pero no le tomé importancia a la luz. Y como todo estaba oscuro, entonces, la luz nos delataba. Yo iba corriendo con el muchacho en la camilla. Y los paramilitares miraban por donde iba pasando yo. Entonces, en ese momento, como a los 10 segundos, dejaron de dispararme. Y así, con una mano y los otros tres muchachos que me ayudaban, con una mano en la pierna mía, tapando la luz. Y la otra mano en la camilla fue que logramos sacar al muchacho y trasladaba al hospital. Para mí, el momento más crucial fue la mañana del 14 de julio, amaneciendo en la iglesia Divina Misericordia. Viendo a dos de mis compañeros una mesa con un tiro en la cabeza. Porque después de todo, todos pagamos un precio. El que está a favor, el que está en contra y el que es indiferente es mucho más alto. La vida tuya y la de miles de jóvenes universitarios y otros no tan jóvenes cambió a partir de abril. ¿Cuál fue el objetivo que ustedes se plantearon desde que inició la resistencia estudiantil en Nicaragua? Ver de que UNEM maneja diestra y siniestra lo que es la administración y el consejo universitario es mucho peor. Porque ellos juegan un rol de devolverse favores entre sí. Se administran presupuestos, a los chavalos se les humilla por una beca monetaria, una beca de comida, por un bono de fotocopia. A los agrarios los están humillando por un pinche colchón para poder quedarse donde dormir. En Nicaragua estamos a merced de un tirano, un tirano que solo manda a sus tropas. Portoncito tiene 18 años y vive en Chiapas, México. Permaneció trincherada en Lunal Managua desde el 7 de mayo hasta el 13 de julio. Su papel era resguardar el Portón 5 de la universidad. De ahí viene su seudónimo. Yo tenía siempre un mortero en mis manos. Tenía muchos problemas con infiltrados y eso deparaba nuestra lucha. Entonces mi papel era vigilar ese portón tanto de día como de noche. Vigilarlo también de noche porque los ataques, cuando en principio no teníamos barricadas, la policía llegó a atacarnos. Ese era mi papel, vigilar el portón. Uno de los momentos más difíciles, creo que fue el día en el ataque al Arlen, que fue un día que duró 7 horas el ataque. Tomé mi mortero y me acerqué a uno de los chicos, pero había visto a muchos chicos que habían dado, incluso se unían a mis amigos, que le habían dado, le habían perforado un pulmón. Y fue un momento muy peor, porque incluso vimos la mañana llegar. Se hicieron a 5 de la mañana, el sol había llegado y no dejaban de atacarnos. Ya no teníamos porteros para los tubos, nos estábamos quedando sin nada. Y no dejaban de atacarnos. Creíamos que eso iba a ser el fin de todo. El 13 de julio, los atrincherados del UNAM Managua fueron expulsados del recinto a punto de balas. Paramilitares y policías atacaron por más de 18 horas la universidad. Dos jóvenes murieron y más de una decena resultaron heridos. Los sobrevivientes se refugian en el anonimato. En sus mochilas cargan miedos, traumas y frustraciones. A cuatro meses, después de que casi nos matan, me siento como un inmigrante dentro de mi país. Porque si vos te pones a imaginar cómo es la vida de un inmigrante, andas en un país que no es tuyo, y te tienes que andar escondiendo de inmigración para que no te expulsen, o que no te lleven preso. Entonces, así, tengo que esconderme para que no me lleven preso. Y tengo que cambiar de una casa por otra, y por otra, y por otra. Sinceramente no lo he superado. Hay momentos en que recuerdo cuando estaba platicando con Jérale o con Jonathan, porque tal vez no los he conocido a medida, pero te puedo asegurar que a todas esas personas que conocimos en esas condiciones se volvieron una parte real de nuestras vidas porque las conocimos en condiciones de muerte y jamás nos abandonaron. Éramos una familia y estábamos todos unidos. Por eso sí me costó como hacerme la idea de que ya no sos estudiante, ya no estás en tu país, y cuesta más porque tampoco tengo a mi familia, no tengo las comodidades económicas con las que contaba en mi país, porque estoy un poco más a la deriva aquí en México. Pero me estoy sabiendo cómo adaptar. Aún no me adapto a México, sinceramente no. De todo mi corazón quisiera estar en Nicaragua con mis amigos nuevamente, pero hoy ya sabemos que no puedo. Por actitud individual decido no estar encerrado, aislado, porque a veces nos llena tanto la paranoia de que nos andan siguiendo, de que de pronto andas por la calle y un policía no sabe si te va a parar o sentirte más inseguro de lo normal, porque el nivel de intensidad es grande. Uno se vuelve vulnerable y susceptible porque las personas que llegan a conocer o están en una prisión, o están en auxilio judicial, en el Chipote, o de pronto desaparecen y pesa. Estar en este país día a día es demasiado complicado. Me siento lejos de mi familia. No puedo ver crecer a mis sobrinos. No puedo estudiar. La realidad de las cosas es que luché mucho por mi carrera, por ingresar a la universidad. No solo yo. Expulsados, ¿por qué? Porque exigiste tu derecho. Más de 82 estudiantes expulsados. Yo decidí regresar al recinto porque mi mamá pues quería que hiciera algo de mi vida. Ya había mucho me decía como que tenés que regresar, tenés que buscar qué hacer, esto no va a cambiar ahorita. Todo esto es un proceso y bueno. A eso le sumo de que nuestra presidenta de año, de la UNAM pues, ella nos comentó que estaba hablando con el director de nuestra carrera y él le dijo de que si nosotros no regresábamos a la universidad este año, no iban a expulsar. Nuestro registro académico ya no iba a existir para el siguiente año. Fue un golpe moral. De hecho, me considero una persona de doble moral por poder estar ahí, por poder aguantar, estar ahí. Porque es que con solo entrar y pasar por ahí huele a servilismo. Este, yo tuve que pasar, entrar por el portón 2 y pasar por el puente y recuerdo que ahí compartí momentos con Gerald y ese día que yo entré, honestamente no me pude resistir las lágrimas. ¿Qué sucede ahorita que la UNAM ha vuelto a las clases? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo están las dinámicas, los maestros, las autoridades? ¿Qué les dicen? Mira, siempre se habla de la campaña de normalidad. Todo está normal, todo está bien. Este, aquí ustedes no van a ver que nadie los vigila, pero es mentira. Pero con solo el hecho de que te revisen la mochila siempre que vayas a entrar, te dice algo. Con solo el hecho de que las personas de limpieza estén pendientes de lo que vos estás hablando, de lo que vos estás diciendo, incluso hasta se te peguen para ver qué es lo que decís, es un indicador de que nada está normal y que sobre todo tienen miedo. Hay muchos maestros que hablan y dicen cosas en doble sentido. ¿Me entiendes? En doble sentido y también a manera de adulación al sistema actual que hay. Y son cosas que tenés que soportar porque no puedes decir lo contrario. Tengo muchas pesadillas en la noche. Me despierto con los puños cerrados, el cuerpo rígido. Sueño que me están, que tengo a dos, tres policías que me están agarrando para llevarme y todos los días, todos los días logro dormirme a las tres de la mañana y siempre me despierto en eso, por eso. Tengo episodios convulsivos. Me dicen que no tengo cuadro clínico o patología de epilépticos, sino que se le debe al estrés y a toda la interacción que hemos tenido. Cuando salí de Leonao y vine aquí a México, las pesadillas eran súper seguidas. Cada noche tenía sueño. Se levantaba a medianoche muy sudada y mi hermana decía que siempre mencionaba el nombre y era el... Jenny es psicóloga y le ha dado terapia a víctimas de la represión desde abril. Por motivos de seguridad para ella y sus pacientes nos ha pedido anonimato. Estar en una posición o expuesto a combate sin una equidad en la posibilidad de defenderte te expone a muchos traumas porque ellos están expuestos precisamente a situaciones de alteración de los hábitos cotidianos. No dormían en condiciones adecuadas ni en la hora suficiente. No se alimentaban en condiciones calidad de alimentación y hora suficiente. cuando la vida esté expuesta el trauma se hace complejo y por ende va a generar además de la posibilidad de reacciones de ansiedad agudas en ese momento o de estrés agudo también te puede generar trastornos de estrés post-trauma a largo plazo, te puede generar trastornos de adaptación, puede haber trastornos de ansiedad, depresión. pienso y creo tal vez me estoy equivocando pero para poder seguir viviendo, para poder sobrevivir hay que ignorar muchas cosas, hay que tratar de no pensar para poder seguir como que nada ha pasado. Yo sé que tal vez cuando tenga más fuerza pues pueda seguir con algún tipo de terapia o algo así pero ahorita no quiero recordar. Muchos pueden sentir que no es el momento, también el tratamiento tiene que ver con recuperación emocional y la recuperación emocional implica entrar en el trauma y eso es doloroso, hay gente que siente que no es el momento y eso es personal. Los muchachos que lograron salir de la Divina Misericordia o de cualquier otro lugar donde estuvieron sienten culpa, sienten desesperanza, sienten que no tienen derecho ellos a recuperarse cuando hay un montón de gente que no tuvo la oportunidad de recibir esa opción de recuperación. Nosotros estamos teñidos por una historia donde no se han trabajado los traumas, la salud mental se ha descuidado por generaciones, reconocer historias de dolor se ha descuidado y todo lo que no visibilizamos no tiene nombre, no existe y colectivamente si hay una transmisión inconsciente de esos traumas que va recayendo en las nuevas generaciones. La represión no ha cesado y el futuro para estos estudiantes es incierto. Especialistas opinan que después de la crisis deben ejecutarse programas de reparación a las víctimas y construir una memoria histórica basada en la justicia y el no olvido. Eso es lo que dicen los estudiantes atrincherados de la UNAM Managua que protestaron contra la represión y contra las autoridades universitarias para exigir respeto a la autonomía pisoteada por UNEM y por el régimen Ortega Murillo. Entre los más de 500 presos políticos que guardan prisión en las cárceles del país hay por lo menos 16 dirigentes de la coalición universitaria entre ellos se encuentran Jonathan López y Aritza Rostrán de la UNAM Managua Amaya Coppens Bayron Corea y Christopher Nairobi Olivas de la UNAM León y una decena de estudiantes mientras que centenares de universitarios se encuentran en el exilio. Vamos a una pausa y regresamos con las noticias satíricas en la última Mirada News. Y ahora vamos a la última Mirada News con las noticias que no alcanzaron en el informe semanal. Hola, bienvenidos a la última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. El comandante Daniel Ortega está colaborando con Estados Unidos. Según una fuente anónima digna de todo crédito, el Departamento de Estado le garantizó un aterrizaje suave en Bolivia si les hace el favor de señalar a los próximos candidatos a ser sancionados después de su salida. El comandante los reunió en un solo lugar e incluso los condecoró con una medallita. Acuerpado por sus empleados, digo, sus correligionarios, el comandante Ortega aprovechó para saldar una cuenta pendiente. El general Humberto Ortega era el jefe del ejército que ya entonces desde entonces con el con la salida del gobierno simplemente decidió pasarse al lado de los que habían ganado las elecciones y convertirse en un peón de la oligarquía y del imperio, un servidor de la oligarquía y del imperio. El comandante no explicó por qué ha guardado ese resentimiento desde hace casi 30 años, pero esa constelación que se hizo debe haber sido poderosa. Por su parte, Humberto Ortega no hizo ninguna declaración porque está escribiendo una enciclopedia de 25 tomos para responderle a su hermano. En los años 90, todavía, en el hemisferio inurte, reverberaba el Big Bang. El presidente de UNED aprovechó el evento para solicitar que el Estado deje de transferir a la Universidad Centroamericana su parte del 6%. Creo que Luis Andino tiene razón. Esa plata debería de reasignarse a la UNAM Managua, que necesita urgentemente el dinero para poder seguir financiando la carrera académica del bachiller Luis Andino. Él está matriculado ahí desde el año 2006. Diez años después, en el 2016, se convirtió en presidente de UNED y ahí se ha mantenido hasta el 2018. Traten ustedes de pagar 12 años de mensualidades útiles, transporte alojamiento y comida y después hablamos. Mientras la crisis económica avanza hacia la devaluación de la moneda, este martes tuvo lugar otra dramática devaluación. La Orden de Independencia Cultural Rubén Darío fue entregada a los líderes de UNEM, que son los verdugos de la autonomía universitaria. Sí, la misma orden concedida a Julio Cortázar ahora fue entregada a Fidel Moreno, Yasser Martínez y Lionel Morales. Lamentoso, lamentoso, lamentoso. Y en algún lugar de la cosmopista, Darío y Cortázar se están riendo. Taiwán donó 3 millones de dólares a la policía de Nicaragua para cubrir gastos de atención hospitalaria. El dinero va a rendir mucho, considerando la costumbre oficialista de negarle atención médica a la gente cuando más la necesita. En un gesto que seguro congraciará a Taiwán con la comunidad internacional, la donación fue recibida por Francisco Díaz, funcionario penalizado por la ley Magnitsky. Como no puede tener relaciones con un banco legítimo, Díaz va a depositar los 3 millones de dólares en la alcancía del comandante. Y porque el gobierno está empeñado en hacer sufrir a la iglesia católica en cada oportunidad posible, Laureano Ortega le puso serenata a Nuestra Señora del Trono en el Viejo Chinandega. El evento fue un éxito porque el gobierno no tuvo que acarrear empleados para que hubiera público. Los sacerdotes presentes guardaron silencio y le ofrecieron su sacrificio al Señor. ¿Saben? Pudo haber sido mucho peor. Pudieron haber llevado a ciclo. Buenas noches. De esta manera llegamos al final de esta edición. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de video en YouTube. Síganos en Twitter a lo largo de la semana. Regresamos mañana lunes en esta noche con más noticias, análisis y comentarios siempre a las 8 de la noche aquí en Canal 12. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!